En 1945, dos terribles bombas cayeron sobre Japón. El desastre lo había dejado completamente devastado y al borde del colapso. Pero en 1960, apenas 15 años después, Japón logró recuperar su estabilidad. Pero ¿cómo? Kaizen. El Kaizen es una filosofía japonesa encaminada al mejoramiento continuo. Se compone de dos palabras japonesas. Kai, que significa cambio, y Zen, que significa bueno. Aunque al principio se aplicó para empresas, sus principios de excelencia pueden ser aplicados de manera poderosa en el crecimiento personal. Ante su inminente participación en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos priorizó el perfeccionamiento de su industria para contar con los recursos suficientes. Tras la guerra ante la amenaza de la China comunista, Estados Unidos necesitaba un aliado en Oriente, por lo que se propuso ayudar a Japón a reconstruirse. El profesor Edwards Deming, quien implementó el exitoso sistema estadounidense, tras la guerra enfocó sus enseñanzas en Japón. Sentando las bases del Kaizen. Su metodología, conocida como el círculo de Deming, se basaba en cuatro principios fundamentales. Plan. Establecer los objetivos deseados. Hacer. Llevar a cabo los objetivos planteados. Verificar. Evaluar datos y resultados recogidos. Actuar. Ajuste y mejora de procesos. Japón adoptó y perfeccionó esta metodología, creando su propia filosofía, impulsada globalmente por el profesor Masaki Imai. El cambio da miedo, no importa si es bueno o no. Nuestro cerebro está diseñado para disparar la alarma siempre que intentamos abandonar nuestra zona segura habitual. Creemos que el cambio es difícil porque pensamos que el cambio drástico es la única forma de mejorar. Por lo que nos es difícil creer que pequeños pasos puedan llevar a grandes cambios. El Kaizen rompe con estos obstáculos porque se basa en el mejoramiento constante. A través de pequeños cambios lo que lo hace más fácil y evita el miedo. El Kaizen consiste en hacer las cosas un poquito mejor cada vez. Por ejemplo, es mucho más difícil hacerse el hábito de entrenar todos los días una hora, haciéndolo de un día para otro. Es mucho más fácil entrenar 5 minutos por día, después 10 minutos por día y así hasta alcanzar una hora. En el primer caso apenas durarás unos días, pues apenas decaiga la motivación, decaerá el hábito. Mientras que en el segundo caso, la satisfacción de la realización y el progreso solo podrán solidificar tu hábito. La motivación no alcanza y el fracaso cansa. Cuando logramos mejorar un poco cada día, entramos en una dinámica positiva que nos lleva poco a poco a conseguir cosas más grandes. El Kaizen no solo nos sirve para construir hábitos que mejoren nuestra vida. También nos puede ayudar a eliminar hábitos que nos limitan. Para incluir el Kaizen en nuestra vida, podemos iniciar con algunos ejercicios prácticos que podemos implementar ya mismo. Empieza haciendo preguntas pequeñas. Pregúntate, ¿cómo puedo hacer más fácil este cambio? A veces solo necesitamos un poco de creatividad para realizar cambios importantes. Al hacernos preguntas pequeñas y amables, comenzamos a tener mejores ideas y evitamos el miedo. Ten pensamientos pequeños. Imagina las situaciones. Visualízate a ti mismo haciendo tal o cual cambio. Vete a ti mismo haciéndolo de la manera más simple posible. Haz acciones pequeñas. Por supuesto que para implementar cualquier cambio, necesitas entrar en acción. Pero inicia con acciones pequeñas. Por ejemplo, si quieres alimentarte mejor, en vez de iniciar con una dieta estricta, comienza por comer una fruta que te guste todos los días. Si quieres leer más, no inicies leyendo 30 minutos por día. Comienza leyendo una página, después dos páginas y así sucesivamente hasta que alcances los 30 minutos. Lo mismo si quieres eliminar malos hábitos. Si quieres dejar de fumar, no lo hagas de golpe. Inicia por reducir un cigarrillo al día o a la semana, por ejemplo. Las acciones pequeñas son la esencia más pura del Kaizen. Pues cada pequeño logro, por más mínimo que parezca, es una satisfacción que te encamina a seguir mejorando. Resuelve primero los problemas pequeños. Perdemos el tiempo queriendo resolver grandes problemas, en lugar de enfocarnos en resolver los más simples. Si empiezas por resolver los pequeños problemas, sentirás que estás avanzando en tu proceso. Muchas veces por esperar a resolver el gran problema, no resolvemos ninguno. Antes de ordenar el mundo, comienza por ordenar tu cuarto. Por ejemplo, date premios pequeños. Los premios y recompensas son un gran incentivo para el cambio. Pero no deben exceder el valor del esfuerzo realizado, porque entonces caeríamos en un capricho. Puedes, por ejemplo, hacer una lista de las 5 cosas que debes realizar en el día. Si al finalizar el día has completado la lista, puedes darte un dulce como premio. El punto de los premios pequeños es mantenerte motivado y sentir que estás avanzando en los cambios que quieres realizar. El punto no es consentirte. Las grandes cosas se construyen ladrillo a ladrillo. Hacer cambios drásticos nos causa incertidumbre. Ir poco a poco mejorando cada área de nuestra vida nos genera satisfacción. El Geisen es una filosofía maravillosa que puede ayudarte a construir la mejor versión de ti. Ir paso a paso engaña al cerebro, porque piensa, este cambio es tan pequeño que no hay motivo para temer. Y al sortear la respuesta al miedo, podemos crear nuevos y permanentes hábitos, a un ritmo que puede ser sorprendentemente rápido.